Venimos de una actividad que empezó más temprano, estuvimos acompañando al sector de la producción de nuestra ciudad en el programa de buenas prácticas agropecuarias, luego la posibilidad de que una oficina vinculada al agro que es, ustedes saben, uno de los motores productivos de nuestra ciudad junto con la metalmecánica y el comercio la oficina de Senasa se va a quedar en nuestra ciudad, pero uno cada vez que viene a su ciudad viene a traer buenas noticias y hoy, a partir de gestiones que ha realizado Daniel y todo su equipo, vamos a aprovechar en esta presentación de Conectividad Córdoba de dejarle también algunos recursos más al municipio para que pueda seguir avanzando con el desarrollo de las obras que viene realizando Daniel y todo su equipo en la ciudad, que sin duda, cuando nos presentábamos, decíamos que venimos a transformar la ciudad y a lo largo de estos años, de estos dos años y un poquito de gobierno, no solamente hemos demostrado la capacidad de transformación de la ciudad sino también hemos demostrado la capacidad de poder escuchar, de estar al lado de los vecinos, de transmitir la posibilidad de que entre todos podemos construir cosas más grandes y de eso se trata la gestión pública, de no perder un solo tiempo gestionado para el vecino así que Daniel, tal cual lo habíamos hablado, le vamos a hacer entrega a la Municipalidad de la Ciudad de Las Barillas de dos aportes, uno del Fondo Permanente para el Desarrollo Urbano que va a ser destinado para Acordón Cubuneta por 4.300.000 pesos y otro aporte de 300.000 pesos que es para un aporte es un aporte del gobierno provincial para, ustedes saben que el municipio está con la compra de nuevas maquinarias para la ciudad, para la prestación de nuevos servicios públicos, estamos con mucho pavimento en la ciudad y la verdad que eso viene muy bien porque ahora el desarrollo que tiene nuestra ciudad y bueno, el gobierno provincial es un aporte de 300.000 pesos para esta compra maquinaria que ha hecho el gobierno municipal y a la tarde vamos a estar recorriendo distintas obras como es la obra de Cloaca participando también de lo que es la exposición de Otra Project y avanzando en visitar algunos clubes e instituciones de la ciudad que también han gestionado recursos y que hoy lo vamos a hacer efectivo para poder acompañar el desarrollo no solamente productivo de gestión local sino también el desarrollo social de nuestra ciudad así que gracias a todos por su presencia gracias siempre por la recepción que nos dan cada vez que venimos a la ciudad y espero que este programa Conectividad Córdoba que ya empezó, ya comenzó y que tiene una fuerte decisión del gobierno de avanzar en los próximos días estemos nuevamente en la ciudad para dar inicio a lo que es la conectividad de nuestra ciudad a lo que estamos desarrollando y que en poco tiempo lo vamos a poner en marcha muchas gracias